hola qué tal y bienvenidos aquí a mi canal rc david reyns el día de hoy hago un vídeo muy diferente no estoy en el campo de vuelo esto es para contestar una pregunta que me hizo un un youtuber hace poco alguien que me estaba viendo sobre el hokl esta 300 vamos a ver y tratar de las especificaciones sobre lo que él me pedía y tenemos todo nuestro hangar vamos a ver qué tal que eso es lo que se trata bueno lo que esta persona estaba preguntando es quería saber la posición del receiver aquí podemos ver el receiver añadió un poquito de madera o un poquito atrás de estaría el pedazo de madera que viene para él para la batería ese sería nuestro receptor tenemos un ar 636 con este 16 por supuesto todo funcionando nuestro ss tenemos un ss de 40 amperios y la batería estamos usando esta batería de cuatro celdas echar bit de 30 36 2200 miliamperios esta nomás va un poco hacia adentro no va mucho si la mente es mucho no te va a dar chance de cerrar el cerrar así es que la idea es solamente ponerla nomás la que sería dos dedos los dedos adentro donde dice la batería para que pueda entrar y ella entra bien así es como quedaría y pues como les dije en el campo este estaba volando bien solamente que los tornillos se le le puse tornillos no le puse ningún pegamento y se le cayeron lo voy a tener que armar arreglar de ponerle otra forma para el siguiente vuelo pero pues es un avión muy muy lento no es de gran velocidad tiene mucho movimiento al momento de los movimientos los alerones todo tiene mucho movimiento pero no es tan rápido o sea no vuela recio es un avión un poco lento pues funciona bien para entrenar para si te quieres enseñar este sería estaría perfecto y pues ahí lo tienen ahorita no tengo las alas porque pues están en casa y no no lo no lo puedo tener armado completo porque pues como pueden ver tengo buen muy poco espacio y tengo un puño de aviones aquí que siempre vemos aquí en el canal este es el nuevo y pues ahí está esa respuesta espero que te sirva parece que esa persona lea inglés pero pues solamente quizás con que mire el título y le voy a dar las especificaciones aquí está el jocos 300 un avión 3d pues nos vemos en el siguiente vídeo a ver si nos vemos en el campo de vuelo compartan el vídeo denle me gusta suscríbanse si tienen la oportunidad si les gusta mi contenido para que sigan viendo más